Y aquí está quizás el secreto del éxito de los jesuitas en todos los campos en que han entrado, y cuando digo han entrado prácticamente en todos los campos. Para él no era lo religioso, sino lo humano, y uno tenía que aprender a servir a Dios, a glorificar a Dios en lo que uno estaba haciendo, en el momento que lo estaba haciendo. Y allí podía ser sembrando una planta o enseñando en un salón de clase, donde quiera que usted estuviera, usted podía y tenía que glorificar a Dios. Y por eso él va a llamar a esto la contemplación en la acción. A mí me encanta, lo uso mucho, yo tuve la dicha de tener a los padres jesuitas en parte de mi formación como sacerdote. No es que yo estudié para jesuitas, sino que los tuve como formadores. Varios de los seminarios donde yo estudié estaban en sus manos y ellos dirigían los seminarios Dioses Sanos. Y muchas de estas cosas las aprendí de ellos y las utilizo. Es decir, yo no tengo que estar todo el día, y de hecho prácticamente nadie lo puede hacer, aun los que están en conventos de contemplación. Porque usted tiene que limpiar, usted tiene que cocinar, usted tiene que hacer unas actividades. Aun en un convento de clausura hay que limpiar, hay que hacer unos menesteres, hay que hablar con las personas, hay que comprar cosas. Entonces, ¿qué pasa? Y fíjense que esto es muy práctico, porque para muchas personas lo religioso está dentro de la iglesia, y lo demás como que es otra cosa. Y desgraciadamente yo he escuchado a cristianos decir, ah, no, 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 pero eso es que eso no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Cómo que no tiene nada que ver con la iglesia? Si usted está diciendo eso, usted está separando una cosa del otro, estamos hablando de una esquizofrenia, de una doble vida. Es decir, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en la parroquia, cuando estoy con unos amigos cristianos, yo pienso de una manera y hablo de una manera, y cuando voy para los negocios, y cuando voy para la política, y cuando voy para el club, y cuando voy con mis amistades, y cuando estoy en las diversiones, yo estoy de otra manera, y pues me caigo enfrente a algunas cosas, y no digo nada porque eso es el mundo. Y ahí está el error. Para Ignacio esto no existía. Para Ignacio todo momento era ocasión para rendirle gloria a Dios. Y si usted era maestro en una escuela, usted enseñando matemáticas, usted contemplaba a Dios en lo que usted estaba haciendo, en las matemáticas. Usted veía esas matemáticas como algo preciso, como algo que dos y dos dan cuatro, no dan cinco. Y usted entonces, a través de esas matemáticas, usted veía la obra magnífica de Dios, y a través de eso usted le daba gloria a Dios. Podría, vamos a ver, en la medicina. Pues yo estoy operando, estoy haciendo un trasplante de corazón, estoy recetando, y yo allí veía la maquinaria fantástica del cuerpo humano, y a través de eso yo veía a Dios y glorificaba a Dios, y hacía eso por amor a Dios y para que el Señor se glorificara. Una de sus grandes universidades es la Universidad de Washington D.C. de Georgetown University, que es muy famosa por medicina, por ciencias políticas y por drama. Fíjense, tres cosas muy diferentes una de la otra. Y pues allí, muchas personas van a estudiar ciencias políticas. Y, desgraciadamente, muchas veces vemos política desde un punto de vista negativo, porque es verdad que muchas veces se ha utilizado para corrupción, para intereses personales, en detrimento del bien de toda la comunidad, a la cual está uno llamado a servir a través de la política. Pero, si yo voy a la política con esta espiritualidad ignaciana de contemplar a Dios en la acción, y de que todo lo que estoy haciendo sea para la mayor gloria de Dios, entonces usted se convierte en un hombre y en una mujer que entra a la política para servir a Dios sirviendo al prójimo. Entonces vamos viendo que todo adquiere una dimensión espiritual y que no existe en ningún momento mundo y Dios, sino que existe todo el mundo para Dios. Voy entendiendo que aquel pronunciamiento, prácticamente mandamiento de Cristo, de que fuéramos luz del mundo y sal de la tierra, no es algo bonito, sino algo práctico. ¿Por qué? Porque la luz es la que nos ayuda a discernir lo que es y no es. Si usted está comiendo algo y usted no ve lo que está comiendo, puede ser un desastre, porque puedo estar comiéndome el papel y no la comida, hasta que entonces, al iluminarme, al encender la luz, digo, caramba, mira, me iba a comer el papel donde estaba envuelto el sándwich que me iba a comer. Bueno, pues, hace falta la luz para que la gente sepa lo que es y lo que no es. Y cuando nos pide el Señor que seamos luz, nos está diciendo que nosotros podamos iluminar la realidad humana para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y cuando nos habla de la sal, lo mismo. La sal no solamente le da sabor a la comida. Hay que imaginarse, una comida sin sal es prácticamente incomible. Pero también la sal tiene otra característica, y es que cuando usted sale algunas tardes, esto era muy real en el tiempo de Ignacio y mucho más en el tiempo de Cristo, que no había refrigeración como la conocemos hoy, pues usted no se podía comer un cabro de una vez o una oveja de una vez y tampoco era para botarlo porque los medios no daban para eso. Entonces, ¿qué se hacía? Que la carne que sobraba se salaba y, por lo tanto, se preservaba para poderse comer en otra ocasión. Vemos a Cristo comiendo peces y esos peces se salaban, que sería un tipo de bacalao, en cierto modo, hoy, ¿no? Y era para evitar que esas carnes o esos pescados se pudrieran. Cuando Jesús nos dice que seamos luz del mundo y sal de la tierra, nos está diciendo que preservemos el mundo de corrupción, de putrefacción. Y eso Ignacio lo va a entender de una manera tan espectacular que Ignacio va a decir, por eso, si usted está en esta posición en la vida, si usted está haciendo esto en la vida, si usted es médico, ingeniero, carpintero, zapatero, plomero, electricista, usted haciendo eso lo tiene que hacer desde el punto de referencia de Dios. Y allí, poniendo un cable y arreglando una lámpara en una casa, haciendo una mesa o haciendo un mueble como evanista, o arreglando zapatos y confeccionándolos como zapatero, limpiando la sala de mi casa como ama de casa, haciendo unos químicos como químicos en un laboratorio, dirigiendo una obra de teatro como director de teatro, cantando en un concierto como cantante, yo puedo hacer todo eso para la mayor gloria de Dios. Porque me veo como criatura de Dios, en que Dios se manifiesta para que yo lo manifieste. Y en ese proceso, usted le está rindiendo gloria a Dios, al mayor en Dei Gloria. Una cosa bellísima. ¿Y por qué? Porque estoy contemplando a Dios en la acción, porque no me tengo que meter en una capilla todo el tiempo, arrodillándome, rezando allí, que también es importante porque es de allí donde voy a sacar la fuerza para poder ver a Dios en la acción. Esto no quita esto y esto no evita esto, sino que los dos se complementan. Soy un hombre de eucaristía, soy un hombre de oración, soy un hombre de palabra de Dios, y esos son los medios por los cuales yo voy a poder después ver a Dios en ese mundo, que si bien muchas veces nos habla de que Dios no está ahí, también podemos nosotros utilizarlo para poner a Dios ahí.